Un 14 de mayo del año 1984, nace Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, el amigo de Toledo. Mi amigo Zuckerberg. Mark Zuckerberg nació en White Plains, Estados Unidos, un 14 de mayo de 1984. Muchachón, no más es Mark Zuckerberg, ustedes saben. Es un programador, empresario estadounidense, conocido por ser el creador de Facebook, para desarrollar la red Zuckerberg, contó con el apoyo de sus compañeros de Harvard, el coordinador de ciencias de la computación y sus compañeros de habitación, Eduardo Saverín y Justin Moscovitz, además de Chris Kucz. A la fecha de abril de 2018, es el personaje más joven que aparece en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Un día como hoy, nace entonces Mark Zuckerberg, creador de Facebook.